¿Cuál es la diferencia de la NAFTA? Aquellos que tienen que utilizar mucho el vehículo sí están decidiendo cambiar. El tema de las tarjetas es algo que en la hora 12 se mantiene por ahora, pero sí, la gente está decidiendo cambiarse por una necesidad de hacer algún tipo de ahorro en el trabajo. En realidad los equipos están arriba de los 34.000 pesos, de los más baratos hasta equipos italianos, que ya no existe el equipo italiano 100%, sino son los equipos que nosotros estamos hoy convirtiendo, que son equipos con componentes italianos. Esos son de primera línea y tienen un costo de aproximadamente 35.000 pesos. El tema es que la mayoría lo hace a través de la tarjeta de crédito, de la hora 12, que todavía está funcionando, y pueden hacer algún tipo de pago de la cuota a través de lo que ellos pueden ganar con la diferencia. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!